¡Gloria a Dios! Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, nosotros no nos parece, estamos seguros. Versículo, versículo, capítulo, capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra del Señor. Marco capítulo 12, desde el versículo 10 en adelante, lee nuestro hermano Lester Noriega. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y le enviaron a algunos de los fariseos y herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda, para que la vea. Ellos se la trajeron, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Dios mío. Háblanos en esta mañana, en labios del pastor Ali, y de los hermanos que le acompañan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa palabra, pero yo diría que es una palabra donde uno puede decir, como dice el hermano Puerta, aquella frase que él decía, se me espeluzca el cuerpo, como con el espinazo, como un cuerpo espín. Esta es una palabra muy tremenda, porque dice, dice, ni aún, ni aún, esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores. Es interesante ver, si usted nos viene siguiendo la enseñanza, que vimos cuando Jesús fue a buscar fruto en la higuera y no consiguió. Luego, luego estuvimos viendo la autoridad de Jesús. Y estos versículos que me corresponden, lo puedo resumir en tres cosas. Una, es que el Señor es el dueño de todo. Él es el dueño. Por eso, si alguien quiere edificar algo, tiene que hacerlo a través de la principal piedra del ángulo, que nos habla de las construcciones de aquel entonces, las construcciones utilizaban unas piedras principales, lo que hoy en día llaman el fundamento, y también la escritura habla del fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, Jesús es ese fundamento, Jesús es esa piedra del ángulo, la principal piedra. Todo aquel que quiere emprender algo, tiene que hacerlo a través de él, de esta piedra. No puedes pretender edificar retirado de esta piedra. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Pablo usaba esta frase, en él vivimos y en él nos movemos. Salomón tenía la misma revelación y decía, fíate de él de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y va a enderezar todas tus veredas. El secreto, he oído al pastor Puerta siempre decir, el secreto del éxito del judío, está resumido en un salmo que dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, no seré conmovido. Poner al Señor siempre delante, como fundamento, como piedra, apoyarnos en él, es la base de edificar cualquier construcción, proyecto, plan, lo que tengamos. Tiene que estar conectado al Señor. Fuera de él no podemos hacer nada. Pero hay algo maravilloso y es que el Señor es el dueño. Y nosotros tenemos que tener este cuidado porque el Señor es el dueño de la viña y él sencillamente está buscando fruto de la viña, estaba buscando el fruto, el fruto. Ahora es importante y por eso quiero utilizar esta frase, no somos dueños, nosotros no somos dueños, nosotros somos mayordomos, nosotros somos administradores, no dueños. ¿Cuál fue el problema de los labradores, de los que estaban trabajando en la viña, que se creyeron dueños? Le mandaron uno, lo golpearon, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías, ni la ofrenda le dieron. ¿Cuánta gente envía a las personas con las manos vacías? No le dan ni siquiera la bendición. Segundo, le mandaron otro y le zumbaron en la cabeza. ¿Cuánta gente tira siempre a la cabeza? Mandaron un tercero, a ese lo mataron. Y qué terrible esta gente. Le mandaron entonces el hijo y el dueño de la viña dijo, como es el hijo, le van a tener respeto. Pero hay gente a veces en nuestras congregaciones que son como aquel juez injusto, ni temen a Dios ni respetan a hombre alguno. Hay gente que no respeta a nadie, hay gente que no respeta manto, hay gente que no respeta unción, hay gente que no respeta cargo, hay gente que no respeta nada. Entonces el Señor envía a su hijo y entonces pensando, lo van a respetar porque es el hijo. Cuando lo vieron, lo vieron, dijeron, es el heredero, vamos a matarlo porque es el heredero. Ahora, yo quiero que entiendas esto y es lo que quiero enfatizar. Mucha gente tropieza con esta piedra. Recuerde que Mateo, Marcos, Lucas, hablan de Jesús como la piedra. Y dicen que, y utilizan frases proféticas que están en el Antiguo Testamento, de que Jesús es la piedra que muchos edificadores desecharon. Gente que comenzó bien, pero después que tuvo éxito, desechó al Señor, lo dejó por fuera. Gente que ha tropezado. Ahora, la Escritura dice que el que cae en esta piedra es quebrantado. Y cuando uno es quebrantado, sale algo mejor. Pero dice, hay de aquel sobre quien cayere la piedra, que es diferente, lo va a desmenuzar. Usted ha oído por ahí a veces unos enlatados que dicen, ah, tú un desmenuzado, carne desmenuzada. Bueno, imagínese, un desmenuzado. ¿Quién va a ser desmenuzado? Aquel que el Señor le va a caer encima. Por eso aquí la palabra utiliza, le destruirá. Ahora, ¿por qué viene esta destrucción? ¿Por qué van a ser desmenuzados? Porque se creen dueños, es como a mí, me llamó el Señor a través de la mano puerta a realizar este trabajo. Y que yo me crea dueño, me quiero llevar a la silla. No, yo me llevo la silla, yo tengo un mes aquí, tengo derecho, esta silla es mía. No, yo no soy dueño de esto. Nadie es dueño, nadie, los muchachos no son dueños de la cámara. Ustedes están aquí para servir, están aquí para obedecer. Yo estoy aquí para servir, estoy aquí para obedecer. Los que trabajan en el máster allá, estamos aquí para servir, estamos aquí para obedecer. Nosotros no somos dueños, no somos dueños. No se equivoquen, no somos dueños. Es más, los que somos pastores, no somos dueños de las ovejas. Esas ovejas les pertenecen al Señor. Ay, mis ovejas, ay, mi iglesia. Sí, Él te las dio, pero acuérdate que tienes que dar cuenta por eso. Tú eres un mayordomo. No, fíjese que nosotros, si hablamos claramente, bíblicamente, nosotros no tenemos nada. ¿Por qué? Si hablamos del dinero, que es el que mucha gente mezquina y no le gusta que sea el hombre, y donde el burro comía en zapatía, como dice el pastor Juan Luque, cuando se habla de finanzas. Si hablamos de dinero, la Biblia dice, mío es el oro y mío es la plata. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Jehová? Ah, no, que con mi plata no te metas, con mi dinero no te metas. Mío es el oro, mío es la plata, dice Dios. Dios es el dueño. Y ese fue el fracaso de Naval. Cuando David le pidió de comer, que dijo Naval, he de tomar yo mi carne, tu carne. Cuando tú fabricaste carne, cuando tú hiciste carne. He de tomar yo mi agua, cuando tú hiciste agua. Amados hermanos, el problema de esta gente es que se creyeron dueños. El problema de mucha gente es que se cree dueños. El problema de Naval es que se creyó dueño. Usted no es dueño de nada. La Biblia dice, ¿y cuál es el problema de las naciones? Y de los gobernantes que se creen dueños de muchas cosas también. Cuando Dios dice, mía es la tierra, mía es la tierra y los que en ellos habitan. Mío es el mundo y su plenitud. Todo pertenece a Él, a nuestra vida, dice Pablo, que pertenece a Cristo. Así que no tenemos nada. Cuando Él quiere, nos pide la vida que nos la dio, la quita y se acabó todo. Nosotros no somos dueños de nada. No que mi ministerio, mi ministerio, ese no es tu ministerio. Acuérdate de aquel hombre con el hacha que le dijo, ay, era prestada. Esto es prestado, la vida es prestada, el dinero es prestado, el ministerio es prestado, las ovejas son prestadas. Todo esto es prestado, todo esto es por un tiempo. Nosotros sencillamente somos administradores, somos mayordomos, pero no somos dueños. El dueño es el Señor, el dueño es Dios. ¿Cuál es el problema de estos trabajadores? Que se creían dueños. Hay gente que se cree dueño de las cosas. Uno no es dueño de cargo, uno no es dueño de nada. Nada. El Señor es el Señor, el dueño de todo, de todo. Por eso Azaz tenía muy clara esta revelación y él decía, ¿de dónde viene el ensalzamiento? No es de Dios que es el juez, al que él quiere levanta y al que él quiere humilla. Eso solamente lo hace el Señor, que es el dueño. Hay gente que choca cuando se cree dueño de cargos, de iglesias, de sillas y de cosas. Entonces chocan, chocan. ¿Por qué? Porque están chocando, la piedra va a caer sobre ellos y los va a desmenuzar. Los va a desmenuzar de una u otra forma, van a ser desmenuzados. Tenemos que aprender que nosotros somos administradores. Esta vida nos la dio Dios para administrarla. Este cuerpo lo dio Dios para administrarla. El ministerio que tenemos lo dio Dios para administrarla. Todos los que poseemos nos dio Dios para administrarla. Aún los hijos le pertenecen a Dios. Yo y los hijos que Dios me dio. Aunque este hijo mío que es mío, él no es tuyo. Tú no tienes nada. Aún el aire que respira se le pertenece al Señor. Así que él es el dueño de todo. Y ahí es donde muchos chocan. Ahí es donde muchos son desmenuzados. Que se creen dueños. Porque le dieron un mes de sentarse en una silla. Ya quiere regañar a todo el mundo. Ya quiere. Eso pasa muchas veces con la gente que se le da un cargo. Y no se les puede hablar. Y no se les puede sugerir. Ni nada hermano. Eso es terrible. Mire, aquí estamos para servirle a Dios. Aquí estamos para honrar al Señor. Porque va a venir el dueño de la viña. Y va a pedir cuenta. Imagínense la obra luz del mundo. Tremenda viña. Aún la obra luz del mundo. El dueño no es el hermano Puerta. El dueño no es el hermano Juan Luque. El dueño no es el hermano Henry. No, no, no. El dueño no es el de Fesona. Nosotros no somos dueños de la misión que pastoreamos. Aquí el dueño es el Señor. Todo le pertenece a Dios. Y el problema es cuando Dios está y dice. Dame cuenta de tu mayordomía. Dame cuenta por el mes que te di en el matutino. Dame cuenta por las cámaras que te de administrar. Dame cuenta por el máster. Dame cuenta de esto. Dame cuenta de lo otro. Y cuando Él pide. ¿Qué dice la Escritura? Que el que es injusto, malo, en lo ajeno. También en lo suyo será maluco. Entonces Dios nos da lo ajeno. O sea, nos da la cosa prestada para que las administremos. Y si en esas somos infieles. Pues en lo que es propio también seremos infieles. Por eso debemos aprender. Por eso mucha gente está chocando con la piedra. Nosotros no nos equivoquemos. El dueño es el Señor. Nosotros debemos que aprender lo siguiente. Cuando tú entiendes que Dios es el dueño. Tú descansas en Dios. Si tú quieres crecer. Dios te va a promocionar. Dios te promociona. Yo recuerdo yo estuve unos 7, 8 años como evangelista. Rodando por todo el país. Y tenía un amigo que pastoreaba una misión en un pueblo por allá en Lara. Y entonces él me dice. Mira yo voy a entregar la misión. Y yo quiero que seas tú el pastor. Como allá tú te vas a casar. Yo quiero que tú seas el pastor. Y él fue y habló con el jefe de zona. Y el jefe de zona era mi amigo. Pero el zona le dijo. No, no. Ese muchacho es lo que es evangelista. Ese no es pastor. Y entonces él vino muy triste. Y me dijo. Me dijo. Mira yo te quería ayudar. Por el zona. Dijo que tú no quieres ser evangelista. Que tú no eres pastor. Y esto que es amigo tuyo. Me dijo. Yo le dije. Tranquilo. Tranquilo. Que el corazón del rey. Está en las manos del señor. Y a lo que Dios quiere. Lo inclina. Si Dios no inclinó su corazón. Es porque eso no es para mí. Sino que Dios me tiene otra cosa mejor. Pasó eso. A los cuatro meses. Yo estaba siendo instalado en la misión. Uno de punto fijo. Dios es el dueño. Si yo me amargo la vida. Si yo me amargo contra el jefe de zona. Contra la obra. No. Mi hermano. Dios es el dueño. Y ese no se pela. Ese no se equivoca. Él sabe a quién va a promocionar. Habrá algunos que quizás suben por otro lado. Jesús dijo que habían ladrones y salteadores. Que subían por otro lado. Pero aunque suban por otro lado. De ahí los tumba Jehová. Lo dice la escritura. Que aunque se remonten como las águilas. Y suban hasta las estrellas. Ya los tumba Jehová. Porque aquí hay que subir. De la mano con Jesús. Aquí hay que crecer. De la mano con el señor. Aquí hay que avanzar. Promocionado por el señor. Por eso te aconsejo. Déjate caer en la piedra. Sé quebrantado en la piedra. Y no que la piedra caiga sobre ti. Ay, ay, ay. Porque si la piedra cae sobre ti. Te va a desmenuzar. Recuerda que la piedra es Cristo. La piedra es el señor. Y en esa piedra. Nosotros debemos estar parados. Por eso David decía. Roca mía. Roca mía. Y en esa piedra. En esa roca que es Cristo. Nosotros debemos estar parados. Y aunque vengan vientos. Lluvias. Ríos. Con Cristo. No hay tormenta. Que pueda con Jesús. Así que nunca. Te desconectes de esta piedra. Mantente. En esta piedra. Y no te desconectes. Porque si te desconectas. Te va a caer encima. Y te va a desmenuzar. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Aleluya. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Estamos viendo esta mañana. Estos fariseos se fueron bravísimos. Ellos dijeron. Bueno. Esta parábola. La están diciendo por nosotros. Y ellos se fueron enojados. Y después vemos en el versículo 13. Dice. Y le enviaron a alguno de los fariseos. Y de los herodianos. Para que les sorprendiesen. En alguna palabra. Después que esta gente se fue. Molesta. Por la parábola que el Señor les había. Mencionado. Sobre los labradores malvados. Ellos enviaron ahora. A otros colegas. Y otros herodianos. Para que les sorprendiesen. En alguna palabra. Y que triste que hay gente. Que vienen a los servicios. Y en vez de venir con un corazón inclinado. A adorar a Dios. A alabar a Dios. A gozarse en el servicio. En la escuela dominical. A gozarse en los cultos. Los domingos. A gozarse en los cultos. Los jueves. Los miércoles. El día de la semana. Que les corresponde. En vez de estar gozándose. Están pendientes. En que se equivoca el director. Están pendientes. En que se equivoca el pastor. Predicando. Que así no es. Que yo lo hubiera hecho mejor. Están pendientes. En que palabra se equivoca. Estos fariseos. Los herodianos. Habían llegado. Donde estaba Jesús. Y en vez de estar pendientes. De los milagros. Que estaban sucediendo. En vez de estar con el corazón abierto. Para tomar las enseñanzas del Señor. Para tomar la doctrina del Señor. Ellos estaban pendientes. Era en sorprenderle. En alguna palabra. En si el Señor Jesucristo. Se equivocaba en algo. Dice el 14. Viniendo ellos. Le dijeron. Maestro. Sabemos que eres hombre. Veraz. Y que no te cuidas de nadie. Porque no mira la apariencia. De los hombres. Sino que con. Sino que con verdad. Enseñas el camino de Dios. Ellos vinieron. Y querían sorprender al Señor. Con alguna palabra. Y comenzaron con aponderaciones. Con elogios. Maestro. Sabemos. Sabemos que tú eres un hombre. Veraz. Sabemos que tampoco te cuidas de nadie. Porque no mira la apariencia. De los hombres. Lo estaban elogiando. Sino que con verdad. Enseñas el camino de Dios. Y aquí viene. La pregunta. La pregunta tentadora. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Quizás esta gente se pone las manos en la cabeza. Ay Dios mío. Que angustiados estamos. Que mire. Más nos sentimos. ¿Será que es lícito darle tributo a César? Ya lo elogíamos bastante. Ya el corazón a lo mejor del maestro. Se le puso chiriquitico con esos elogios. Ahora vamos a tirarle la matacochino. Vamos a tirarle esa ahí para ver si cae. Entonces el Señor en el 15 le dijo. Más él respondí. Más él percibiendo la hipocresía de ellos. Les dijo. ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. El Señor Jesucristo sabía que esta gente habían venido para tentarle. Así como ellos dijeron. Él conoce los hombres. Él no se cuida de los hombres. Dice. Él no tiene confianza en ellos. Porque él no mira la apariencia de los hombres. Así como decían estos mismos fariseos. Y el Señor conocía la hipocresía de ellos. Y es tremendo. Aquí nos dan a nosotros a entender. Claves para nosotros conocer a los hipótesis. Cuando una persona llega con el ojo. Ay no. Que maravilla. Que esto. Que aquello. No. No hay otro como tú. Mire. Ese puesto tuyo. Mire. Eso no lo ocupa más nadie. Tremenda enseñanza nos acaba de dar el pastor Ali. Que este puesto no es de nosotros. Esto es de Dios. Y a quien él pone. A ese es el que va a honrar. Pero siempre hay gente que viene para enfermar el trabajo. Para enfermar el negocio con palabras de hipocresía. No nos lo estás haciendo de maravilla. Y entonces buscan que tu corazón se incline hacia ese lugar. Y te agarres de ahí. Pero el Señor Jesucristo conocía a estas personas. Y nos da la clave para nosotros conocer los hipócritas. El Señor Jesucristo nos muestra. Y entonces después el Señor Jesucristo les dice. Traerme la moneda. Yo quiero ver la moneda. Yo quiero verla. Y ellos le trajeron la moneda. Porque ellos dijeron listo. Lo agarramos en alguna palabra. Este llega y dice esta cosa. Y vamos y lo acusamos contra el rey. De que está formando guarimba. De que está dividiendo al pueblo. Y seguro lo mete en preso. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas. Y esta es una tremenda enseñanza para nosotros hoy. Siempre van a venir gente buscando la manera de ver como caemos. No están pendientes de la bendición de Dios. En una oportunidad escuché una linda anécdota de que nos dio el hermano Puerta. De que un cuervo y una paloma iban volando. Y vieron a un pavo real. Y vamos a ver el pavo real. Y se detuvieron. Y estaban viendo el pavo real. Bueno de tanto tiempo contemplar el pavo real. Se volvieron ahí. La paloma y el cuervo. Y la paloma decía. Ah que bonito el plumaje del pavo real. Y como se esponja así. Se le ve bien bonito ese plumaje. Oh que bendición de Dios. Que bendición le dio Dios a este pavo real. Y entonces el cuervo dice. Pero tú no viste lo que yo vi. Y que viste tú. Tú no le viste las paticas finitas. Que tiene el pavo real. No, no, no. Una pata muy fea. Y esa pata llena de excremento. No, no, no. Una pata muy fea. Tiene ese pavo real. Mire hay gente que le gusta tener la vista. Puesta en lo malo. Puesta en derrota. Puesta en las equivocaciones. Mientras que hay personas que están viendo lo bueno. Si usted es la persona que siempre está con los ojos puestos en Jesús. Le felicito. Venga siga viniendo a los servicios. Siga viniendo a las escuelas dominicales. Siga viniendo a los madutinos. Conéctese en la televisión. Que cosas grandes tiene el Señor para usted. Y si usted es la persona que tiene los ojos puestos en los errores y en las equivocaciones de la persona. Arrepiéntase. Conviértase. Órele a Dios para que usted también se convierta. Jesucristo tiene la respuesta para todo. Él tomó la moneda. Y vamos a ver cómo le respondió a estos fariseos y a estos herodianos. Que vinieron con palabras de hipocresía a tentarle al Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. De qué estamos hablando. Ya hablamos de lo que significa la roca. Tropecé de nuevo con la misma piedra. La decía Julio Iglesias. Cuando yo estaba muchacho. Escuché a Julio Iglesias. Y tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno. Hay gente que sigue tropezando con Jesús. Quieren destruir a Jesús. Pero no se puede acallar este avivamiento. Luego nos corresponde pues ahora la pregunta que le hicieron los herodianos y los fariseos que fueron a donde Jesús con cara de hipocresía. Que es hipocresía. La hipocresía es apariencia de sentimientos o cualidades que no muestran verdaderamente cuáles son sus deseos. Personas que se ponen una máscara como para decir que bien lo hace. Cualquier otra cosa para conseguir que usted caiga en un propósito no noble que él tiene. Por eso a mí me corresponde el versículo 16 y el 17. Pero antes ellos hacen una pregunta. ¿Daremos o no daremos? ¿Daremos o no daremos? A lo mejor usted se está preguntando. ¿Doy o no doy? Cuando pasan los hermanitos por allá a recolectar las ofrendas. Usted se va para el baño. Porque dice. ¿Doy o no doy? ¿Doy este de 10 o doy este de 100? ¿Doy o no doy? Así hicieron los herodianos. Y Jesús le trajeron que si le preguntaron. ¿Es lícito darle al César? ¿Es lícito? Jesús le dijo. Traedme la moneda. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía un tesorero que se robaba todo. Se llamaba Judas. ¿Judas tienes una moneda y no tengo? Oye. ¿Dónde estarán las ofrendas? Jesús tuvo que decirle seguro a aquellos tipos. Tráigame la moneda. Jesús está pidiendo la moneda. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Por qué me intentáis? Traedme la moneda para que la vea. El Señor quiere que en los cultos se vea la moneda. El Señor quiere que se vea el billete. El Señor le encanta. Hay gente que dice. No, que Jesucristo no estaba interesado en esas cosas. Sepa que todos los mensajes de Jesús siempre metía la economía. Lo que acabamos de hablar es economía. Porque iban a buscar frutos de lo que Él había invertido. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando el Señor nos dice. Traedme la moneda. Y entonces dice el 16. Ellos se la trajeron. Eran malos. Eran perversos. Pero trajeron la moneda. Dios los bendiga porque tenían intenciones malas. Usted cuando dé la ofrenda no tenga intenciones malas. Ay, ¿será que para el pastor se compre una corbata? ¿Será que para el pastor compre zapatos para que atiende a la mujer? No. Usted se la está dando a Dios. Traed los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y abundancia de pan. Así. Traedme la moneda. Dice el Señor. Y dice que se la trajeron. Y Jesús le dijo. ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos le dijeron. De César. Esta inscripción. La moneda. Siempre trae inscripciones. Usted no ve que hay gente que solamente lleva la inscripción y la imagen de. ¿Cómo sabemos los que tienen dos bolívares? Ese es un amorrococito, ¿no es? Le trajeron un cachicamito. ¿A quién es? Bueno, da al cachicamo, al cachicamo. Le trajeron la imagen y la inscripción al César. Oh, ave, gran César. Y Jesús, cuando le trajeron la moneda, dice. Jesús le dijo. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y se maravillaron de él. Hay algo que quiero que aprendamos. Jesús se enfrentó a los hipócritas. Hay gente que quieren vivir sin enfrentarse a hipócritas. Jesús se enfrentó a los rebeldes. Y hay gente que no quiere vivir con gente rebelde. Jesús se enfrentó con gente que le estaban tentando para conseguir en él una palabra para acusarlo delante del César. Nosotros todos los días peligramos. La Escritura así lo dice. Y no sabéis que nosotros a toda hora peligramos. Entonces Jesús le trae la moneda y él le da la respuesta. Dice. Al César lo de César. Pero ¿Quién es César? Usted estará oyéndome ahí y me dice. Ay, pero ¿Quién es César? Mamá. ¿Quién es César? Le están dando la plata a César. Y está César por allá pidiendo porque él se llama César. No, 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 no. El César es el gobierno. Cuando usted compra. Cuando usted va y come en un restaurante. Le ponen un señor llamado Iva. Iva 2%. Le ponen también 10% para el mesonero. Y usted no se queja. Usted va para el balbero y los que van al balbero. Lo feitan. Le dicen el Iva. Usted no sabe para dónde se iba. Si iba o venía. Pero usted lo paga. Cuando usted va a su casa. Le llega un recibo de agua. Ajá. Y si no paga le cortan el agua. Ese es el César. Cuando usted no paga el derecho de frente. Cuando usted anda en su vehículo. Le dicen los impuestos. Eso es para la alcaldía. Entonces no aparece. Eso es el César. Pero cuando usted llega a la iglesia de Dios. A usted le toca dar lo que le corresponde a Dios. Las primicias. Las ofrendas. Los diezmos. Las ofrendas que uno pueda dar. Entonces el Señor nos manda. A dar César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Durante toda la semana. Le diste al trabajo. Fuiste al trabajo. Viniste al trabajo. El domingo. Es el día del Señor. Ay que bueno. Me quisiera llamar yo César. Para que me lo dieran todo a mí. Pero yo me llamo Henry Ramón Ruiz Aldana. Usted toda la semana. Se lo da al César. Tú no es la mañana. Tú no es la tarde. El domingo. No es para que usted se quede lavando. Ese le toca al Señor. El día del Señor. Da al César lo que es de César. Y a Liure. Lo que es de Liure. Dios le bendiga. Amén. Dios los bendiga. Marcos capítulo 12. 18 y 19 dice. Entonces vinieron a él los saduceos. Que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo. Maestro. Moisés nos escribió. Que si el hermano de alguno muriere. Y dejara esposa. Pero no dejara hijo. Que su hermano se case con ella. Y levante descendencia. A su hermano. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bueno. Estamos tocando varios puntos de este capítulo. Se habló. Mayormente de. Que Cristo es el dueño de todo. Y se habló de la hipocresía de los fariseos. Es tremendo. En este capítulo. Cristo enfrentó. O mayormente lo enfrentaron a él. En los primeros versículos. Aparecen los principales sacerdotes. Escribas y doctores. Después vinieron. Los herodianos. Y los fariseos. Y aquí que me tocó a mí. Están los saduceos. Ahí habían varias sectas judías. Los herodianos. Los saduceos. Los fariseos. Cuando Cristo aparece en la historia. Los saduceos. Los fariseos. Ya tenían 400 años de existencia. Y voy a explicar esto. Ellos. Como el pastor Alí explicó. Acerca de que. Algunos se creen los dueños de algo. Resulta ser que los saduceos. Los fariseos. Se creyeron dueños de la Torah. Se creyeron dueños de la Tanaj. Se creyeron dueños de toda la Biblia. Y cuando se creen dueños de la Biblia. Entonces. Pueden quitarle. Y pueden añadirle. Pueden quitarle. Y pueden añadirle. Y cuando alguien le añade algo a la Biblia. Trae condenación. Y cuando se le quita. También trae condenación. Lo que se le añade. Se llama teológicamente. Eisegesis. O sea. Yo le añado lo que me dé la gana. Como los católicos. Que le añaden a la Biblia. Siete libros más. Y están en pecado. Como los mormones. Los mormones le tienen. Un libro que se llama. El otro testamento escrito. Como el escrito de Dios. Dos testamentos. Si la palabra dice. Que el que le añade. Una palabra. Es condenado. Ellos están recontra. Condenado. Porque le añade un libro completo. Imagínense usted. Ahora. Los saduceos. Los saduceos. Le estaban quitando a la Biblia. Una tremenda enseñanza. Que para nosotros. Es la esperanza de gloria. Que es la resurrección. De los muertos. Persona que niega la resurrección de los muertos. Simplemente. Le está diciendo a Jesucristo. Mentiroso. Cristo. Estableció en la Biblia. Que hay resurrección. Hay personas. Que no aceptan la resurrección. Pero si la reencarnación. No aceptan la resurrección. Y algunos creen en marcianos. No aceptan la resurrección. Y creen en sus predicciones. Pero la Biblia es la resurrección. Y si usted amigo. Que me escucha. Si usted no cree en la resurrección. Le voy a decir. Como le dije yo a un español. Cuando estaba de misionero en Madrid. Que estaba predicando en un cafetín. Y estaba diciendo. Que Cristo viene. Y dijo en voz alta. Mira. Yo no creo en sus predicciones. Y yo le dije. No importa que no creas. Tenéis derecho a no creer. Pero las cosas no van a cambiar. Porque tú no crees. Las cosas van a ser igualitas. Cristo resucitó. Si alguien dice que no resurrección. Cristo es mentiroso. Y la Biblia sería falsa. Pero la Biblia. No es un libro griego. No es mitología griega. No es cuento de camino. Así le dije yo a un profesor. Cuando estaba en la universidad. Me dijo así. Mira. Lo importante. Delante de todos los estudiantes. Lo importante aquí. No es la resurrección. Lo importante aquí. Es que si tú crees o no crees. Yo le dije. No profesor. Eso es un error. Lo importante aquí. Es que hay resurrección. Hay una gran diferencia. En lo que existe. En lo que no existe. Le dije yo. Hay una gran diferencia. En lo que existe. En lo que no existe. Porque si usted me dice a mí. Mira. ¿Tú crees que Nectún no existió? Yo le voy a decir que no. Porque es una fábula. Pero si usted me dice a mí. Que depende de lo que yo crea o no crea. De lo que no existe. O lo que existe. No. Cristo existió. Y resucitó. Ahora si usted cree o no cree. Es un problema. Y si alguien no cree. Allá usted amigo. Cristo vive. Cristo reina. Y resucitó. Dios lo bendiga. Y Dios lo guarde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Estamos en el tema. La pregunta. Sobre la resurrección. Los saduceos. Están preguntándole al Señor. Algo. Tremendo. Pero. Que no era. Únicamente por. Porque ellos querían saber. Sino que. Esta gente. Pues. Buscaban siempre. Motivo. Así como los fariseos. Que buscaban. Un motivo. Una manera. Como acusar a Jesucristo. Pero siempre. Para toda. Pregunta. Hay una respuesta. Bendito sea el Señor. Y allí. En los versículos. Que me corresponden. Verso. Verso. 20. Y 21. Dice. Dice. Los versículos. Hubo. Hubo siete hermanos. El primero. Tomó esposa. Y murió sin dejar descendencia. Y el segundo. Se casó con ella. Y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero. De la misma manera. Que tremendo. Amados hermanos y amigos. Seguramente. Estos saduceos. Estaban. Preguntando esto. Como ya dije. ¿Verdad? Por preguntar. Dice. Aquí. Los versículos. Que leyó. Mi hermano José. Dice. Que ellos no creían. En resurrección. Sin embargo. Ellos estaban preguntando. ¿Verdad? Ellos querían saber. Porque. Seguramente. Ellos habían sabido. O conocían. De esta historia. O seguramente. Estaba pasando. Esto. En la vida. De alguno de ellos. Porque dice. Que hubo. Siete hermanos. Ellos estaban contándole. Al señor. Lo que. Ellos sabían. ¿Verdad? Y. Ellos están diciéndole. Hubo siete hermanos. Ajá. Uno. Entre. Estos siete hermanos. Uno tomó esposa. Pero resulta que. Él murió. Y no dejó descendencia. Y así pasó con el segundo. Y así pasó con el tercero. Ellos querían saber. Sobre. Si. De alguno de ellos. Después. Porque fíjense que. Aunque murieron los siete. Pero también la mujer murió. Y ellos querían saber. Si en la resurrección. Cuál de ellos. ¿Verdad? ¿A cuál de ellos le iba a tocar? ¿Con cuál de ellos iba a vivir la mujer? Bendito sea el señor. Resulta que el señor siempre. Como ya dije. El señor siempre. Tiene una respuesta. El señor les dice. No. No. En la resurrección. No.